hola a todos bienvenidos una vez más como todas las semanas esto es la marquesina magazine cultural y urbano nuestra propuesta para que vos que estás del otro lado te diviertas y disfrutes de todo lo que hacemos decimos y sentimos los tucumanos en esta media hora vamos a recorrer juntos toda la novedad la tendencia y por supuesto los espectáculos de nuestra provincia empezamos así de esta manera ¡Suscríbete al canal! Nuestra primera nota te presentamos a David Lebon, el rey de las seis cuerdas. Se presentó en nuestra provincia con su disco que fue galardonado con el Carlos Gardel 2017. ¿Querés saber qué pasó en este show? Te mostramos algunas imágenes. Pero antes te cuento que Supermercados Bea tiene una promo mundial espectacular. Ellos te ayudan a generar la mejor estrategia para ganar. Mira. Vea, vea, productos de confianza. Vea, 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 y siempre hay uno cerca. Vea, vea, todos los días, vea, 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 me estás ahorrando en vea, me estás ahorrando bien. Hola, ¿qué tal? Soy David Lebon. Nos vemos mañana en La Marquesina. Vamos a escuchar un poquitito de Encuentro Supremo, tema de Cerú, un poco de todo. La verdad, sinceramente, estoy feliz de estar acá, pero tengo tantos sueños que me voy a quedar dormido con el micrófono en la mano. Chao. Chao. La verdad, sinceramente, estoy feliz de estar acá, la verdad, sinceramente, estoy feliz de estar acá. La verdad, sinceramente, estoy feliz de estar acá. ¿Querés saber de qué están hablando los tucumanos? Entonces ingresá a Bobé, el mejor y más completo portal de noticias de Tucumán. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Ya sabes, www.bo-mediobe.com. Información actualizada las 24 horas. ¡Gracias! 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 Bueno, te encontramos con Agustito Ascano, el director de esta gran película. Agustí, felicidades. Gracias. ¡Gracias! 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 Agustito Ascano, Gracias! ¡Gracias! 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 Y no, no, esta fue la segunda vez y vamos por más, vamos a hacer muchas más. ¿Y en qué categoría entra el Mota Arrebatador? Categoría es un largometraje de ficción que toca diversos temas y géneros, podría ser un drama, pero también es una comedia. Y la verdad que es una experiencia verla. Y una última preguntita, la participación del elenco, ¿son todos tucumanos? La gran mayoría de los actores son tucumanos, también tuvimos actores de Buenos Aires y uruguayos, pero los protagonistas son personas tucumanas nacidas en Tucumán. Bueno Agustín, muchísimas gracias por la nota y felicidades. Muchas gracias, los invito a todos a ver la película desde el 7, el jueves este que viene. Todos los días, a toda hora va a estar en los cines, en todos los cines que conocemos, así que los invito a verla en la sala que es lo más divertido. Ahí estaremos. Bueno, acá nos encontramos con Sergio Prima, quien es el actor principal de la Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Contame tu participación en la película, ¿a quién protagonizás? Bueno, el nombre del personaje al que yo protagonizo se llama Miguel, muchacho de mi edad, que durante la película se ve que comete un error y durante toda la película está tratando de redimir ese error, eso nada más te voy a contar. ¿Te sentís identificado con ese rol? Y mirá, puntualmente con este personaje no me siento identificado en su totalidad, pero me parece que hay cosas que sí me identifican, me parece que a todos nos identifican, me parece que todos en algún momento hemos cometido errores, me parece que todos tenemos cosas para ocultar, y que nada, que depende de los contextos y de las situaciones uno empieza a decir o no la verdad, pero me parece que nada, me identifico desde ese lugar, es un personaje muy humano, con ganas de hacer bien las cosas y bueno, eso, una persona con muchos secretos, así que desde ese lado sí me identifican. ¿Y cómo te sentís en la preparación de la película? ¿Cuántos meses llevó? Bueno, el rodaje, propiamente dicho, duró cinco semanas, digo, hacer una película lleva mucho más tiempo, a mí cuando me llegó la propuesta, esto era solo una idea hace cuatro años, desde ahí nada, se empezaron a escribir guión, hubo reescritura de guión, creo que hubo 11 guiones en total, eso lleva un tiempo, después nada, buscar el financiamiento, buscar las locaciones, filmar, y después toda la etapa de postproducción, o sea, un trabajo larguísimo. Yo estuve metido de cabeza cinco semanas y después otros días, otras semanas de ensayo, digamos, pero nada, lleva mucho tiempo. ¿Y cómo te sentiste? Muy bien, muy bien, yo con Agustín me he ido trabajando hace bastante, somos muy amigos, hemos hecho teatro juntos, esta es la segunda película que hacemos, así que nada, es un actor, es un director en el que confío un montón, nada, que trabaja desde la confianza, desde la libertad, así que a mí me gusta mucho trabajar con él. ¿Y hace cuánto te dedicás a esto de teatro, de las películas? Y hace un rato, hace como 20 años, o sea, de los 17 años, nada, que empecé a hacer taller de teatro y cine, estoy como más enganchado en estos últimos 10 años, estoy como más enganchado con... ¿Siempre en Tucumán? Siempre en Tucumán, sí, 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 siempre en Tucumán, he filmado, he filmado en Buenos Aires, he filmado en Salta, para otras productoras, digamos, de la directora de Buenos Aires, pero siempre viajé, digamos, siempre mi base, mi vida, mi hogar es Tucumán, digamos, o sea, que de acá voy, filmo y vuelvo. ¿Y algún otro hobby que elegirás contar al público que tengas? Jugar mucho con mi hija, no sé si era un hobby, es una necesidad de vida, digamos. No, hobby, me gusta mucho la música, soy un pésimo músico de muchos instrumentos, toco muchos instrumentos muy mal, capaz que ese es mi hobby, comprar el instrumento y no aprender a tocarlo. Y bueno, por lo menos los compras. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nota y felicidades por el estreno. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos también. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con Cami, quien es otro integrante del elenco de Mota Arrebatador. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Contame tu participación en la película. Yo hago un papel que es la mamá de León, que es el hijo del Mota Arrebatador, que es Sergio Prina. Miguel. ¿Cómo? De Miguel. Sí, de Miguel, el personaje. Y bueno, tenemos un vínculo con Miguel, que, bueno, es medio tóxico, pareciera ser. Tienen un hijo en el medio, tienen un montón de mambos ya pasados, pero que continúan un poco. Y bueno, ella es Antonella, vive en el barrio Oste 2, y nada, es madre de León. ¿Y cómo te sentiste en la preparación de la película? Bien, bien, bien. Fue tranqui, fue con el Bobby, se puede elaborar muy lindo, porque él, antes de empezar, por más que son no tantas escenas, hicimos ensayos, entonces había algo de que te daba seguridad de empezar a hacerlo. ¿La película se firmó enteramente en Tucumán o hubo en otros lugares? En Tucumán, creo, toda la película. Lo que yo firmé, por lo menos, fue todo en Tucumán. Después no sé si ellos habrán ido a otro lado, me parece que no. ¿Y te acordás de algunos lugares específicos? El barrio Oste 2, que fue donde yo estuve. Después, no sé muy bien si ellos lo firmaron como en algún campo o algo así, la escena donde, bueno, lo que vamos a ver ahora, que es cuando lo quieren agarrar a Miguel. Pero todo acá en Tucumán. Más que nada, recuerdo mucho el barrio Oste 2, que fue donde yo estuve. ¿Y hace cuánto te dedicás a la actuación? Bueno, y yo estoy de los 17 años, más o menos, que empecé con Raúl Reyes y después seguí con el Sergio Prina, estoy haciendo clases y obras con él. Y de los 17 años. Y la Facultad de Teatro también. ¿Y te gusta? Sí, claro. Disfrutas. Bueno, dale, muchísimas gracias por la nota y, bueno, muchos éxitos ahora en el estreno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Aguas Axis, por acompañar la hidratación de mi día a día. Aguas Axis 100% naturales, riquísimas, sin azúcares agregadas, baja en calorías, un detalle que no es menor, y muchísimo sabor. Esta es Mix Frutal, para mí una de las más ricas. Aguante, Aguas Axis, gracias por estar con nosotros siempre. Ahora sí, te cuento que Delivery Light me acompaña todos los mediodías con sus comidas sanas, sin aceites ni conservantes. Y lo más importante, no renunciamos al sabor. Vamos a unos cortes cortitos, que ya mismo volvemos. Jueguen mantener viva esa pasión en cada instante. Juegue quien juegue. Entonces, que los grandes momentos nos encuentren niños. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Gracias, tienda que la arre por este look, que fue cuidadosamente elegido por Luli de Tucumán Fashion Blogs. Prendas superpuestas, ideal para esta temporada. El chaleco con este estampado me encantó. Las mangas, así, como se usan ahora. Mangas murciélagos, le decíamos cuando yo era más chica. Ahora tienen otro nombre seguramente, me encantaron. Muy lindo. Transparencia, cuero, estampados, prendas superpuestas. Todo esto es tendencia, así que no dejes de usarlo. Me peino como siempre. Pato para Hugo Mezón. Descontracturado el pelo, como se usa ahora. El make-up es de Agustina Mezón. Como todas las semanas. Y a ustedes que están del otro lado, no se muevan. Porque viene una nota que a mí me encantó realizar. Estamos hablando de una charla íntima con Luciana Mantero acerca de su libro, El deseo más grande del mundo. Que realmente cuando una desea ser mamá, se convierte en el deseo más importante del mundo. Y en esta charla, Luciana nos cuenta todo acerca de este libro. Y debatimos sobre algo tan importante como es la maternidad en estos tiempos. Mira, en la marquesina Luciana Mantero, con el deseo más grande del mundo. Y es sin duda el deseo más grande del mundo. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bienvenida a Tucumán. Bienvenida a vos y a esta historia tan linda, ¿no? Sí, estoy muy contenta de estar en Tucumán presentando el deseo más grande del mundo. Que es un libro que en realidad salió hace un año en monedas. Pero que, bueno, recorrió el país y empezó a generar una comunidad de personas que en silencio atraviesan la búsqueda de un hijo que no llega, con dolor muchas veces y con dificultades. Y, bueno, encontrarnos a partir de este libro en general hace bien. Así que aquí estoy. Bueno, contémosle un poco a la gente. Hablamos de muchas historias, de testimonios, de algo que creo que las mujeres que somos mamás lo hemos atravesado, ¿no? La incertidumbre de decir, tengo ganas de tener un bebé y por ahí no llega, no llega rápido, cuesta. Viste que es un deseo arrasador. Cuando uno dice, quiero tener un hijo, es como te sobrevuela, te arrasa, te pone como ese deseo como en un foco muy fuerte. Pone entre paréntesis tu vida en otros aspectos. Sobre todo a las mujeres, que somos las que ponemos el cuerpo y las que suspendemos nuestra vida cuando ese hijo nace. Y, bueno, cuando ese hijo nos llega, ese momento es muy angustiante porque tenemos todo el resto como suspendido. Se transforma como en un destiempo. Leer a poder reflejar a partir de historias reales. Yo hago literatura de no ficción, es decir, literatura con historias que son verdad. Todo ese universo que nos puede pasar, ese collage de emociones y sentimientos y peripecias y búsquedas, búsquedas espirituales, búsquedas personales, que nos suceden a las parejas y a las personas, a las parejas del mismo sexo, a las parejas heterosexuales, a las personas solas que tienen la posibilidad de ser padres. Entonces, bueno, cuando un hijo no llega tan fácil. Vos sabés que lo describiste tan bien a este tema de las diferentes personas que pueden tener un hijo, ¿no? Yo siempre fui de la idea de decir esto. Cuando deseas tener un hijo, tenés que tenerlo a cualquier precio. O sea, emocional, ¿no? Me refiero, una tiene que buscar todos los medios. Y de hecho hoy hay incluso parejas homosexuales que viajan a buscar su hijo. Bueno, Marley tuvo su hijo, Flavio Mendoza tuvo su hijo. Bueno, ¿cómo el deseo de la paternidad o de la maternidad excede hoy a la persona en sí misma, no? Sí, yo creo que hoy, digamos, surgen técnicas de reproducción. La medicina y la ciencia de la fertilidad se está revolucionando de una forma impresionante. Entonces, permite estas nuevas posibilidades. El gran riesgo en técnicas como, por ejemplo, la de la subrogación es, bueno, cuánto es una decisión libre y por voluntad propia de esa mujer que decide poner su cuerpo para gestar el hijo de una pareja o de una persona y cuánto hay de necesidad económica y de explotación de ese cuerpo. Es una gran discusión mundial. En Europa es controvertido. Hay personas, de hecho el movimiento feminista más duro está en contra. En algunos países está permitido. En Argentina no está ni permitido ni prohibido. Con lo cual, por ley, todo lo que no está prohibido está permitido. Con lo cual se puede hacer, pero de manera privada, digamos. Y muchas veces hay que recurrir a la justicia para que nos dé la autorización previa o después de la afiliación de ese hijo. Es realmente muy controvertido. Es importante discutirlo. También hay muchas mujeres que por alguna cuestión de salud no tienen la posibilidad de gestar y que necesitan de esta técnica. La verdad que son toda una cantidad de temas muy interesantes para debatir que creo que la sociedad moderna nos muestra y nos presenta y siempre la sociedad y los usos van por delante de la legislación. Así que creo que hay que tocarlos. Bueno, la verdad que es un placer tener el deseo más grande del mundo de estas mujeres que quieren ser mamás. Luciana, agradecerte muchísimo hablar de esto porque no todos estamos dispuestos a hablar de esto y creo que rompes una barrera y eso está buenísimo. Así que felicidades por el libro. Tiene una crítica espectacular. Así que a todas las mujeres que están del otro lado, las invito a buscarlo. ¿Dónde lo podemos comprar? Bueno, está en venta en todas las librerías grandes. Ahí seguro lo pueden conseguir. Y si no, los amigos de la Fundación Federalismo y Libertad que me han invitado a Tucumán o del Centro de Fertilidad Fertilia también tienen libros. Así que bueno, a ellos también se los puede pedir. Bueno, muchas gracias y bueno, felicidades por tu búsqueda por esto que debe ser un hijo también. Sí, es impresionante. Este libro superó mis expectativas y bueno, seguiré acompañándolo porque como te decía al principio es casi una misión. Así que allí vamos. Uno se convierte en eso, ¿no? En misionero de su caos. Sí, para mí fue algo que al haber atravesado, yo me siento muy hermanado con todos los que están atravesando este proceso y bueno, sí, ya es como una causa personal. ¿Y en tu caso tiene un final feliz? Y en mi caso tiene un final feliz, la verdad que sí. Por suerte Joaquín llegó y nos llenó de amor y felicidad. Obviamente ya teníamos a Lucas que es un niño divino de 10 años, que lo adoro y lo amo y también fui muy feliz cuando él nació. Lo de Joaquín fue una sorpresa casi de manera milagrosa y bueno, su llegada nos conmovió profundamente, así que bueno, somos una hermosa familia la verdad. Así es, una hermosa familia y que cuando uno los desea más es como que de repente todo fluye, ¿no? Yo siempre digo en las charlas, lo bueno de que cueste es que cuando llega se disfrute el doble. Uno no da por sentado la posibilidad de tenerlos y se concentra en disfrutar cada minuto, cada gesto. Hay otra valoración de lo que significa ser padre y ver crecer esas hermosuras de niños que logramos tener. Totalmente, muchas gracias Lucia. Voy a disfrutar de un momento inolvidable, un encuentro especial, de dulzura y calidad. Cuando perdes, cuando ganas, cuando luchas. Siempre Marcantonio está a tu lado. Marcantonio Deportes, en el alma del deporte. Noraly hace 60 años acompaña a la mujer moderna con toda su tendencia en marroquinería, camperas, pilotines y los paraguas que a mí me encantan. Ya sabés que Noraly lo podés encontrar en el local 15 de la Galería Maipú. Ahora sí, una nota espectacular. Desde Setimio te presentamos Bodegas Budeguer, unos vinos exquisitos que tienen fuerte impronta tucumana. En esta oportunidad, Valé Mercó hizo una entrevista espectacular a su sommelier que nos habla acerca de todas las virtudes del vino. Budeguer más Setimio, una combinación espectacular en esta nota. Acá nos encontramos con Celia Budeguer, de Bodegas Budeguer en Tucumán. Hola Celia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir a acompañarnos en esta presentación de las nuevas líneas de la bodega. Contame un poco acerca del lanzamiento del 4000 Black Blend. Gran reserva de la bodega que viene a completar la línea 4000. Ya teníamos el 4000 solamente Malbec y este es un Black Blend, que es una mezcla de Malbec, Petit Verdeau y Cabernet. Justamente Tucumán es la conjunción de Tucumán y Mendoza. La familia es tucumana, pero la bodega se encuentra en Mendoza. Entonces, bueno, de ahí surge la idea. Una etiqueta muy colorida que evoca los barrios de La Boca. Bueno, muy pintoresca, los colores muy del norte también. ¿Y cómo es la coordinación del trabajo entre Mendoza y Tucumán? La elaboración y la comercialización, ¿cómo coordinan eso? Bueno, como te decía, la bodega está en Mendoza y allá, bueno, tenemos un equipo fantástico que, bueno, se encarga del funcionamiento del día a día de la bodega. Y, bueno, y comercializamos los vinos no solo en Tucumán, sino prácticamente en todo el país. Desde Mendoza se distribuye al resto del país, pero está todo centralizado el manejo desde Mendoza. Bueno, Celia, muchísimas gracias por la nota y felicitaciones por el evento. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Budeguer es una bodega argentina de capitales realmente tucumanos. En esta primera presentación lo que vamos a hacer es poder presentar, valga la redundancia, 4000 Black Blend. ¿Qué características tiene este blend, nuevo blend? Bueno, dentro de las líneas de Tucumán, nuestra línea en realidad 4000, que es la línea Gran Reserva, se destaca por poder hacer vinos versátiles, con cierta delicadeza y vinos finos, elegantes. ¿Y con qué variedades se recomienda acompañar? Lo mismo que te decía, el poder lograr la versatilidad de esos vinos es lo que te puede llegar a dar poder acompañar ese vino con distintos platos. Fundamentalmente es un vino de alta complejidad, entonces se puede acompañar con muy buenas carnes rojas. ¿Y qué otros vinos presenta Budeguer? En este caso vamos a ir con la entrada de línea, que es Tucumán, línea joven. Después vamos a ir con Tinto Argentino, que es en este caso Tinto Argentino, que es del 2015. El 2015 es un blend de Malbec de distintas zonas vitivinícolas de Mendoza. En este caso, el 2015 es Agrelo, Pedril y Valle Duco. Así que bueno, la idea es poder mostrar un poco el abanico de productos que tenemos en Budeguer, para que el consumidor pueda ver lo que son las entradas de líneas, las líneas reservas y bueno, gran reservas también. ¿Y con respecto a la elaboración del vino, en qué estacionado se encuentra? Disculpame, ¿cómo? ¿En qué estacionado se encuentra el vino? Ah, para la línea 4000 Black Blend tiene 16, de 16 a 18 meses en crianza en roble francés. Esa es más o menos la crianza, después pasa un tiempo en botella y después sale al mercado. Eso es básicamente. Bueno Federico, muchísimas gracias por la nota. Bueno, salud. ¡Suscríbete al canal! Así gente linda, llegamos al final de la marquesina. Esperemos que hayas pasado un muy buen momento para todo nuestro equipo, como siempre fue un placer. Nos vemos la semana que viene, el próximo lunes a las 8 de la noche por canal 12 SSC o canal 122 si tenés SSC digital. Ahora sí, nos despedimos. Hasta la semana que viene, disfruten, viva la vida con intensidad porque de eso se trata. Chau, chau.